Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez a un video más de Dulce Hogar. Hoy les traigo un video de limpieza. Como pueden observar, es nuestro primer video de limpieza aquí en nuestro nuevo hogar. Y como pueden observar, así está la cocina actualmente, en este momento, precisamente en este momento. Como pueden observar, hay bastante desorden, bastante reguero, pero bueno, la idea es dejar esta cocina limpia. Bueno, lo primero que voy a hacer es guardar todas estas frutas que ya están desinfectadas en el refrigerador. Mi madre ya lo estuvo haciendo. Y voy a guardar lo que son los limones, los tomates y también algunas frutas como los que son los mangos. Bueno, y también voy a lavar la losa. Les cuento que el día de hoy estuvimos comiendo un almuerzo tan delicioso. Un sudado preparado por mi madre hermosa. Y bueno, como pueden observar, la cocina quedó un desastre. Como siempre, cuando se cocina, siempre queda así. Lo primero que voy a hacer es lavar todos los platos. Me encanta siempre, antes de hacerlo, echarlos un poquito en remojo con agua porque cuando se hace sudado, siempre la losa queda pegada. Entonces, siempre hacemos esto después de almorzar para que no nos quede tan difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mis amores, les comento que estaba bajando muy poquita agua, entonces me moré bastante tiempo lavando esta losa. Yo máximo siempre me moro por ahí media hora organizando una cocina, pero esta vez me moré casi una hora exactamente editándose yo me pude dar cuenta. Y de verdad que sí me moré porque no había mucha agua, entonces sí se demoraba un poquito más en hacer todos estos procesos. Bueno, ahora sigue la parte de organizar todo, colocar todo en su lugar. Y voy a estar organizando un poquito lo que es la alacena. Quiero mostrarles lo que estuvo comprando. Mi mamá estuvo comprando las galletitas, algunas cositas que compró para esta semana. Entonces voy a estar guardando todo aquí en la parte de la estufa porque son cosas que no se dañan. Estaré guardando el azúcar en el refrigerador porque obviamente ustedes saben que a las hormigas les encanta demasiado el dulce. Entonces procuro no dejar nada afuera. Guardo todo en su lugar y bueno, les comento que espero que les guste esta rutina de limpieza y que es la primera. Entonces, sin nada más que decir, los dejo para que disfruten como limpio mi cocina. ¡Gracias! 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 La limpieza que hice de mi cocina y es la primera limpieza que se realiza en esta casa Y bueno, pues decidí empezar con la cocina, ya sé que a ustedes les encantó mucho el video del cambio que se hizo Y bueno, me la estrené con este video de limpieza, espero que les haya gustado muchísimo a todos ustedes Bueno, antes de irme quiero enviar unos saludos a las personitas que nos están viendo Un saludo muy especial para el canal de mi amiga Mora Bloss, está nueva aquí con nosotros y siempre está constante comentando Gracias por vernos, gracias por seguirnos, te mando un beso fuerte desde aquí a la distancia y que Dios te bendiga Bueno, también saludando a todas las personas que han llegado y que han estado allí También a mi amiga La Peque Ángel que siempre está con nosotros viendo los videos y que es algo muy bonito También a Anita Navarro y a Aisela Más Ortega que siempre está con nosotros Y bueno, a Paolita que es muy amiga de mi mamá Que mi mamá precisamente estuvo esta semana donde ella en su casa nos ven Un saludo para ella, para sus hijas Y bueno, a todos los que nos ven desde la distancia, gracias por quedarse en este canal Dulce Hogar Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video de limpieza Y nos vemos en el próximo video Que Dios los bendiga